Hoy presentamos la denuncia, la denuncia formalmente, en base al trabajo que se estuvo ayer realizando. Creemos que hay personas que realizaron la quema de pastizales. Y bueno, hoy nos cumplimos en presentar la denuncia como ministerio, en base a la ley de vida silvestre y también como ciudadanos. La constitución nacional no autoriza a llevar adelante estos procesos. ¿Cuáles son los pasos entonces a seguir? Hoy empezamos con la denuncia, ya queda a cargo del ministerio público, lleva adelante el proceso de investigación para determinar o individualizar a las personas que hicieron esta quema. Gracias por ver el video.